Existe una estrecha relación entre lo físico, lo mental, lo espiritual y lo emocional. Por ello, desde la bio-neuroemoción en el Enric Corbera Institute, nos presentan una visión unificada de estos aspectos en nuestra vida. Y para hablar de este tema tenemos hoy a Víctor Villalobos, él es jefe de estudios en el Enric Corbera Institute. El Enric Corbera Institute se dedica esencialmente al estudio de las emociones y cómo estas emociones se relacionan con nuestro cuerpo, nuestra forma de percibir el mundo y cómo influye esto en nuestras relaciones interpersonales sobre todo. Y ahora para tener un concepto mucho más claro sobre la bio-neuroemoción, Víctor nos hablará de su definición y también de sus alcances. La bio-neuroemoción es un método humanista que está basado en disciplinas científicas, filosóficas y humanistas, lógicamente, que estudia el campo de las emociones y cómo éstas se relacionan con nuestra cognición, nuestra percepción y con nuestro reflejo en el cuerpo y en nuestras relaciones. Ahora Víctor nos hablará de qué beneficios trae la bio-neuroemoción y cómo se aplica en la vida cotidiana. La bio-neuroemoción, una de las distinciones que tiene con otras metodologías es que es un método sobre todo de autoaplicación y lo que hace es aumentar tu capacidad de autoconciencia, de reflexionar acerca de lo que te está ocurriendo y por lo tanto encontrar soluciones diferentes a situaciones que se te están repitiendo constantemente. Esa es una de las ventajas más importantes de nuestro método. Las aplicaciones de la bio-neuroemoción trascienden lo personal y las relaciones humanas. También tiene que ver con el éxito de nuestras empresas. Nos dimos cuenta de que las relaciones interpersonales eran muy importantes de trabajarlas y no solamente en ámbitos familiares sino en ámbitos empresariales o laborales porque es donde destinamos la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, una forma muy importante de mejorar nuestro bienestar emocional y nuestra salud también es aumentar nuestra capacidad para relacionarnos, para comunicarnos y para conocernos mejor a nosotros mismos a través de esas dificultades, esos conflictos que surgen en los ámbitos laborales. Víctor nos dice que uno de los más grandes beneficios que trae aplicar esta metodología es la reducción del estrés. Veamos por qué. Uno de los beneficios más importantes es la reducción del estrés. Desde hace dos años estamos recogiendo datos empíricos que han demostrado que la bio-neuroemoción incide sobre todo en dos ámbitos que son el bienestar psicológico y la salud. Entonces, sobre todo destacando en subescalas como la salud mental, la salud general y la vitalidad también. Entonces, todo esto lógicamente influye en una reducción del estrés, en una mayor vitalidad y motivación para trabajar y para dedicar todo lo mejor que tenemos a ese ámbito laboral y en unos beneficios para la empresa. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017, la mayoría de las bajas laborales se dieron por estrés y por ansiedad y esto tuvo un impacto de más de un billón de dólares en todo el mundo. Entonces, lógicamente, si se puede reducir o se puede ayudar a esas personas a gestionar mejor sus estados emocionales, podremos aumentar también los beneficios para la persona que lidera esa empresa. Conocer los orígenes de esta metodología también nos da una visión mucho más clara de cómo aplicarla en nuestras vidas. Esta metodología surge de Enric Corvera, que es una persona que lleva más de 30 años estudiando sobre las emociones y surge de metodologías y de disciplinas como la psicología analítica, como la física cuántica, también con conceptos metafísicos y espirituales y todo ello es destinado, sobre todo, a mejorar el bienestar emocional de las personas. Y nada mejor que nos cuente, Víctor, un ejemplo para entender mucho más a fondo esta metodología. Un ejemplo de algo que hacemos nosotros podría ser un trabajo que hice hace poco con una líder de una empresa, bueno, era la responsable y la directora de esa empresa, que llevaba muchos años consiguiendo muy buenos resultados y muchos beneficios, pero a la vez su bienestar emocional y su salud no eran del todo adecuadas. Entonces llegamos a la conclusión, observándose a sí misma, de que estaba reflejando en su entorno situaciones repetidas de su vida que la llevaban al momento de cuando ella era pequeña. Ella perdió, su padre perdió todo el dinero cuando ella tenía tres años. Entonces ese impacto traumático hizo que ella dedicara todo su esfuerzo durante toda su vida a recuperar el poder económico para la familia. Entonces, claro, tenemos 30 años y nos pensamos que vamos creciendo, pero el niño sigue actuando en una parte de nosotros. Entonces, ¿qué debía de entender esa persona? Debía entender que su estado y su estado traumático de esos momentos de su vida la estaba llevando a dedicarse única y exclusivamente a generar beneficios para una familia. Y se estaba olvidando de lo más importante, que era disfrutar de ese proceso. El hecho de tomar conciencia de eso y de verse reflejada en esas relaciones en las que se sentía sola y no acompañada y siempre decía que nadie le seguía el ritmo y que siempre ella era la que se dedicaba a todo, hizo que entendiera que su proceso debería de modificarse. Que no debería de dejar de generar y de ser una líder nata como era, pero que también debía dedicarle espacio a sus relaciones interpersonales y a disfrutar de ese camino. Esto es lo que hace la violencia emoción. Lo que hace es reflexionar acerca de que lo que estamos viviendo habla más de nosotros que de los demás. Y que siempre podemos hacer algo con lo que nos sucede. Sí, hacemos un proceso de introspección y ampliamos nuestra conciencia. Muchas gracias a Víctor por estar con nosotros en nuestro programa. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.